Del millón 139.400 vacunas distribuidas en España, ya se ha administrado un 67,48%, un ritmo lento para el Consejo General de Dentistas. Por eso piden a Sanidad que, como personal sanitario, puedan también inocular la vacuna para acelerar este proceso. Se podría hablar de unos 100.000 profesionales en primera línea, que no tendrían que acudir a la sanidad pública, lo que agilizaría el proceso de vacunación y supondría un alivio para los centros sanitarios públicos. En España hay más de 40.000 dentistas colegiados con las competencias necesarias para poder hacerlo. Se los debería proporcionar la formación específica para manipular los viales de acuerdo con sus características. Según el Consejo de Dentistas, Sanidad podría estar estudiando ya esta posibilidad. La Sexta Noticias ha preguntado sobre este tema, pero de momento el Ministerio se remite al plan de vacunación establecido y ya en marcha. También han ofrecido su colaboración los colegios de veterinarios. Profesionales con amplia experiencia no solo en el manejo y gestión de epidemias, sino además en la cadena de frío de las vacunas. Solo en ganado porcino se aplican anualmente en España más de 12 millones de dosis en reproductoras y más de 400 millones de dosis en porcino de producción. Se vacunan una media de cuatro veces al año, más de 6 millones de cabezas de ganado vacuno y más de 21 millones de ovino y caprino. El coronavirus es una zoonosis, es decir, que tiene un origen animal, por lo que con su ayuda, dicen, se podría conseguir cuanto antes esa inmunidad de rebaño tan deseada. De momento, otros países europeos tampoco han autorizado todavía a los odontólogos a poder administrar la vacuna. Y en el caso de los veterinarios, sí se ha hecho ya en Argentina, siguiendo la valoración de la Organización Mundial de la Salud, al considerarlos agentes primarios de salud en situaciones de pandemia como la actual.